bueno el tejido esto y la forma yo había grabado diciendo que pusiera el primero 8 aquí en el lateral y empezar ahí no tenéis que empezar con el primer 8 así desde el final del lateral primero luego seguir que van casi todos en el mismo lateral un trozo coge más el primer 8 y en el siguiente coge un trozo nada y así seguimos hasta aquí entonces por cómo he empezado pues voy a hacer como yo estuviera empezando la labor la tenemos que poner al revés no causamos los dos últimos 8 porque si no luego no le puede dar la vuelta al trabajo al bolso vamos a tejer por dentro y para no equivocarnos por pillamos con un imperdible en el otro de la tela pasó lo mismo coge un trozo del 8 tenemos 12 en total y tenemos que dividirlo entre medias de toda la base si hacemos el 8 aquí en el medio de un lateral pues nos falta puntos para hacer lo otro entonces empezamos por aquí y el siguiente más o menos por aquí yo voy a hacer como si estuviéramos empezando entonces cogemos la hebra yo aunque tenga la hebra aquí para seguir pues no lo voy a hacer así para que vea porque si no pues vaya al bolso de modelo virgi que hice y así sabréis entonces vamos a coger del 8 este trozo este y esto o sea una y la mitad de otra y la mitad de otras tres anillas pero nada de estas por la mitad nada más cogemos el hilo como si estuviéramos empezando otra vez metes aquí y lo que yo he dicho la mitad más o menos de la mitad de esta anilla introduzco en el 8 las dos hebras de que hemos estado tejiendo y las dos hebras y las dos hebras veis así y es así es como tenéis que empezar desde el otro lado para acá primero hacemos un lateral y una frente y luego hacemos otro lateral con la otra enfrentada para poder trabajar bien en el primer punto hacemos un punto deslizado la hebra que hemos empezado vamos a ir dejándola ahí para ir escondiéndola punto deslizado la hebra que hemos empezado vamos a ponerla por aquí y cogemos otro punto sacamos y hacemos medio punto la hebra está ahí para ir escondiéndola sin que vayamos tejiendo medio punto otro medio punto otro medio punto así hasta coger el trozo que os he dicho de aquí a aquí nada más este trozo lo vamos a agarrarlo con con la base voy a tejer lo pillado entero y ahora os digo como tenéis que pasar de un ocho a otro bueno me vengo aquí que donde yo he dejado la hebra antes de y ya hemos terminado de tejer lo que os he dicho veis ese trozo entonces ya para ir de un ocho para otro hacemos puntos deslizados para alcanzar el otro ocho de esta frente han sido dos puntos deslizados y un ocho dos puntos deslizados y un ocho dos puntos deslizados pero la esquina se lleva un poco más dos puntos deslizados yo lo encontré es más que suficiente porque en la misma esquina ya cogemos el otro ocho hemos hecho tres puntos deslizados en la misma casi la misma esquina ya cojo el trozo que os he dicho del ocho aquí por la mitad no lo he cogido bien dos puntos las dos hebras del dos puntos y y las dos hebras del otro lado y medio punto el siguiente igual que lo tengáis claro pero que en la esquina tenéis que coger como todos ocho un trozo en el lateral en la frente y otro trozo coge el lateral vale veis coge casi todo el lateral este ocho pero en el otro coge un trozo todavía del lateral porque lo vamos a coger desde aquí y ya seguís si no lo hacéis así pues faltan puntos para engancharlo y para que no se mueva y veáis que va a quedar perfecto pillarlo con imperdibles así cada ocho con imperdibles cada esquina de esta lo pilláis con imperdibles una vez que terminemos de tejer todo esto pues ya le dais la vuelta al bolso le dais la vuelta y una vez que le dais la vuelta con seis, siete, ocho y ya nos vemos en la parte de arriba y la que no quiere hacer las cuentas esas son cuatro centímetros lo que yo he hecho de aquí de medio punto si no queréis poner las cuentas como yo he hecho aquí son cuatro centímetros de medio punto hola ya he dado la vuelta con el ocho este lo coséis por aquí con la aguja este trocito y este trocito vale una vez que le hemos dado la vuelta al trabajo entonces hacemos medios puntos empezamos a hacer medios puntos la parte de arriba vamos a coger este trozo más o menos estoy sin gafas porque me está echando un líquido mi hija en el pelo y no me puedo poner la gafa y no veo este que estoy grabando con la cámara y sin gafas pero bueno me voy a aparecer a romper el techo de los TVO de aquí de España el islo este que tenemos aquí lo vamos a ir dejarlo más corto yo lo que pasa es que por hacer el tutorial y no se va a hacer de noche aquí medio punto medio punto medio punto y hacemos cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco ya venimos al otro ocho y lo pillamos desde aquí a aquí vale en la siguiente vuelta se va a hacer de noche y no voy a poder grabar y quiero seguir haciendo el trabajo pues ya seis medios puntos como preferáis aquí los medios puntos los otros de la otra vuelta podéis hacerlo cuando demos la vuelta entera llegamos aquí hacemos puntos deslizados subimos con una cadena y hacemos medios puntos aquí y aquí en este de aquí de las cadenas os metéis el ganchillo por la cadena o lo hacéis por debajo de la cadena los otros medios puntos vale si queréis si no lo hacéis por medio de la aquí hacé en la siguiente vuelta que no pues lo metéis por aquí entre a media de la en la segunda vuelta cuando hagamos el punto deslizado o hacéis así o lo hacéis por debajo subimos yo voy a subir lo mismo que aquí como un centímetro y medio y pondré otra vez cuentas y ya otro lo mismo que aquí le voy a dejar la misma diferencia cuatro centímetros voy a ponerlo aquí para que veas cuatro centímetros ¿ves? cuatro a centímetro y medio más o menos hago esto aquí y lo mismo que hemos hecho aquí lo hacemos aquí arriba he hecho un punto deslizado subo con una cadena le doy la vuelta a la labor y medio punto y ahora lo que os digo la cadena podéis tejer la cadena podéis meter introducir aquí entre media y hacer los medios puntos aquí o como lo voy a hacer yo por debajo de la cadena y ya está es así hasta subimos para arriba y vais a poner cuenta como yo pues a centímetro y medio volvemos a poner cuenta a la siguiente vuelta reducimos los puntos que hemos aumentado y otro centímetro y medio y cerramos ya la la parte de arriba lo que no sé que asa le voy a hacer ahora miraré y ya os diré se hace el enganche de bolsa que os enseñé que tenéis un tutorial de cómo se hace el enganche de bolsa en el bolso virgi tenéis un tutorial de enganche de bolsa o agarradera en otros países dicen agarradera venga ya hasta que ya lo tenga terminado tenemos que poner una tela bonita como en el otro bolso de raso yo recomiendo polipiel también lo que queráis en el final he decidido hacerlo un punto gangrejo al filo porque mira cómo queda queda un filo muy bonito y si no os quedará así con medios puntos lo que decidáis entonces el punto gangrejo es la última huerta en vez de empezar y medios puntos para acá vamos para atrás o sea no cortáis el hilo la última huerta esta es la hebra de la última huerta pongamos y ponemos el punto aquí atrás metemos una lazada otro punto y ya está no tiene más historia nada más que el punto lo cogemos el que le sigue metemos por ahí el gancho hacemos una lazada otra lazada y sacamos el punto nos vamos al siguiente punto así al siguiente punto este es el punto cangrejo siguiente punto este es el punto cangrejo si queréis terminarlo así lo termináis si no lo termináis así con medios puntos que os voy a enseñar a que pongáis una tira de medios puntos aquí y otra tira aquí porque esta bolsa tiene una boca muy grande entonces para poner esa tira vamos por la mitad justo la mitad y metemos el ganchillo veis el ganchillo en la última huerta que hemos hecho pues lo metéis así y por aquí extraéis el hilo traemos el hilo primero hacemos puntos deslizados y ahora vamos al siguiente igualmente pero ya vamos a medio punto aquí y aquí veis así traemos el hilo pero es que después toma el hilo tiene que la hebra que tiene que quedar para atrás extraemos y aquí hacemos medio punto y así correlativamente hasta llegar al final metemos aquí y aquí veis así por la parte de dentro de la boquilla del hueso y medio punto ahí se va viendo y así veis aquí veis los dos agujeros ponéis así el ganchillo lo metéis y aquí realizáis medios puntos extraéis el hilo por aquí y medio punto así hasta llegar a la otra mitad y ahora nos vemos bueno pues ya he llegado al final y ahora cojo el punto y es como si hiciéramos medios puntos ya está subimos con una cadena y volvemos a los puntos que hemos hecho ves que este aquí sobresalido pues aquí hacemos medios puntos en el primero no porque ya sabéis cuando subimos con una cadena y hace medios puntos veis en el trozo ese y hace medios puntos hasta yo creo que con cuatro vueltas yo diré cuántas vueltas veis y esto es lo que hemos hecho antes que está aquí sobresalido veis ahí donde tenéis que introducir para hacer los medios puntos que están ahí siguiente es este y ahora hago la tira yo enseño el final y otra vuelta ya os diré cuántas vueltas hay que darle y ahora la misma operación hemos llegado aquí al final subo con una cadena doy la vuelta y medios puntos como si diéramos la vuelta a la voz pero en este trocillo tan pequeño ya está así así hasta llegar fina y haremos otra yo creo que con cuatro o cinco vueltas más que suficiente y lo tenemos tenemos que hacer así se va quedando entonces aquí una vez que hagamos yo creo que una vuelta más luego otra en este lado también y así aquí cosemos directamente la cremallera porque tiene porque tiene una abertura muy grande necesita esos medios puntos cuando un bolso tiene una abertura muy grande necesita eso y ahora la misma historia subimos con una cadena dame una vuelta como veréis son otros medios puntos ahí que no tienen más historia el segundo punto lo hacemos los medios puntos que luego pues será vamos a ver vamos a ponerlo así se ve claramente que es la mitad es así ¿no? falta otra vuelta luego este trozo no pasa nada que se quede libre que no pues lo cosemos ¿entiendes? con el hilo este cosemos ese trozo este rectangular que nos va a salir de ahí pues queda un buen trozo todavía para que sea la mitad pero la mitad sería esto queda yo creo que seis vueltas siete vueltas en total tenemos que hacer cuando lo tengas hecho nada más que yo lo digo y aquí pues hacéis la misma operación que hemos hecho aquí y así ya podemos poner una cremallera voy a decir cuántas vueltas ocho vueltas tenéis que hacer y ya aquí es donde vais a enganchar la cremallera ¿vale? yo la voy a coser a máquina tenéis que dejar un poco de dientes así yo la voy a hacer a máquina esta que en mallera de luego no es de otro color pero es una muestra y si la coséis pues tenéis que tener cuidado que sea la misma medida que hay aquí y que esto llegue al final para que no se os salga la cremallera esto de aquí y el final de esto tampoco ¿vale? este final que te quede aquí o aquí o aquí no pasa nada que esté así ya sabéis que hay muchos bolsos que tienen que salió pues la persona tira de él o baja no pasa nada del final y en este de aquí del final pues igual si queréis lo cortáis ya cortáis o cortáis y lo coséis así como queráis ¿vale? para coserlo yo lo voy a hacer a máquina para coserlo pues tendréis que coser de esta forma pillándolo aquí aquí yo voy a hacer una muestra a mano por si no sabéis así punto atrás se llama uy se me ha salido bueno hay que hacer un nudo al final para que no se salga pero no yo no lo voy a hacer así entonces en el siguiente punto aquí a la mitad de donde hemos ingresado y lo sacamos justo delante de donde ha salido la hebra ¿ves? por delante y esto es punto atrás y así no se descosa luego volváis ya para atrás ¿ves? y la sacáis justo por delante donde está la hebra aquí así es como lo tenéis que coser a mano para que no se otra cosa ¿vale? así con el mismo hilo que habéis hecho la bolsa y no se va a notar lo coséis aquí y eso pero antes de poner la cremallera tenéis que poner el forro una vez que pongáis el forro ponéis la cremallera y este bolso tiene doble forro es igual que la que hice de anillas entrecruzadas que no sabéis y que lo enganché de bolsa yo no voy a grabar porque hay un tutorial que yo lo hice entonces vais aquí debajo de mi vídeo en mi nombre Virgiarte pincháis mi nombre una vez que pincháis mi nombre sale arriba lista de producciones vídeos no sé qué pincháis a vídeos y ahí os sale toda la lista de reproducciones de vídeos que yo he hecho y vais a enganche agarradera de bolsa y ahí os enseño a hacerla lo enganché en este lado con 9 puntos pero también os digo que podéis hacerlo aquí 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 que es lo mismo lo mismo que hacéis aquí lo podéis hacer delante de delante 7 puntos lo de aquí de 9 puntos recomiendo siempre y la asa a lo mejor hago un tutorial de una asa de piel que me quiero inventar pero no lo sé seguro así que la asa también que yo tengo en mis vídeos podéis ponerla que quedaría muy bonita y si no compráis una asa venga hasta luego y ahora ya veis como está terminada con su forro y todo yo forro no lo hago os recomiendo una tela bien bonita porque se va a ver mucho esta es raso y si no como yo que voy a poner la primera va a ser de piel que yo voy a un sitio que lo venden a trozos y he comprado un buen trozo grande y me ha costado 3 euros va a ser de piel por aquí por dentro de esto pero que si no lo hacéis los dos de raso tiene doble forro el primero es para que se vea por aquí y el segundo es para esconder la costura del primero y ya en el segundo si le ponéis bolsillo como queráis al bolso al forro ya la voy a ver terminada si puedo hacer os grabaré un tutorial de una asa pero no lo sé seguro hola aquí está terminado me la pidieron mi grupo de facebook de bolsa tejida manualidades y espero que les guste la asa y el forro ya sabéis que es un tutorial aparte este bolso en sí es mucho más grande que el otro que hice ahora mismo dentro mi sobrina me acaba de meter una nintendo dentro un caramelo un paraguas pegable que le he metido un monedero de esos gorditos dos gafas un abanico o sea que es bastante amplio bueno si tenéis alguna duda que me dejéis comentarios aquí que yo responderé responderé lo más antes posible y suscribiros a mi canal que es gratis y ya mismo os colgaré más bolsos que mis compañeras me han pedido venga chao y muchas gracias hasta pronto